El domingo en la madrugada, bueno, el primer incendio, recibimos el llamado acá una y media de la madrugada, bueno, donde un vehículo Ford Fiesta, ahí por 25 de mayo, ahí cruzando Ituizango, bueno, toma fuego ahí lo que es en la parte del motor, bueno, por lo que manifestaba el dueño, bueno, él dice que venían, estaban circulando y bueno, nota como que le hace una pequeña explosión ahí debajo del capó y bueno, cuando se bajan del vehículo, ya vieron que estaba, que había tomado fuego. Así que bueno, ahí bueno, se procede a controlar ahí, bueno, con dos dotaciones, unos días efectivos más o menos. Sí, aparentemente va a ser algún desperfecto, a lo mejor posiblemente en alguna manguera de combustible, que ya estaba reseca y ya terminó de romper, derramo combustible y eso que tome fuego. ¿No hubo lesionado? No, no, lesionado no hubo, pero bueno, las pérdidas fueron totales del vehículo, ¿no? La segunda fue ahí cinco menos cuartos aproximadamente, ahí frente a las tipas. Sí, tiene razón, un fluente. Quien tomaba fuego en la parte del motor, aparentemente algún desperfecto eléctrico, bueno, eso hizo que toda la parte del motor, bueno, eso son pérdidas totales, había ingresado al interior del vehículo, quemando una buena parte del techo y todo lo que es el tablero. También totales las pérdidas. Y sí, de alguna forma ya pasa a ser pérdidas totales. Ahí una dotación con cinco efectivos. ¿Y los trabajos? Y ahí también, bueno, se controla la propagación para el resto del interior del vehículo y bueno, después se extinguió y se enfrió. Sí, hubo más o menos unas tres horas de uno al otro, pero no, no, sí, por ahí hablaban de molas intenciones, pero no, no, yo no creo, aparte, como le digo, el primero era un auto que estaba circulando y bueno, el segundo, bueno, si bien estaba ahí estacionado, pero no creo que sea intencional.